Estás con la amarilla, ¿no? Como en otros partidos. Sí, pero es una permanente. Una permanente que muchos amarillas al primer pool nos condiciona. Bueno, después funciona. Ahora vamos sin la dupla central a Mendoza. Así que bueno, hay que trabajar en la semana para tratar de revertir esto. Sabemos que de acá que termine me parece que vamos a jugar contra los rivales y también contra la terna piedra. Leandro, si se jugaba en el parque, ¿pensás que esto quizás no pasaba? No sé, no sé. La verdad que no sé qué están pensando los árbitros, la verdad. Fueron jugadas sencillas. No creo que también el partido no era muy friccionado. No hubo tanto como para decir que estaba confundido el árbitro. Fueron muy claras la situación del final nuestro, por lo menos, y me pareció dudosa la mano de ellos. Así que seguir trabajando. Esto puede pasar, la verdad. Pero ya partimos... ¿Tiene pasado seguido? Tiene pasado seguido. Muchas amarillas. Demasiado. Muchas amarillas a los full y no es lo mismo para... no mide con la misma regla para el equipo contrario. ¿Desde lo futbolístico el primer tiempo fue lo mejor? ¿O el partido en general del que está en el campeonato? Fue bueno. Me parece que fue bueno el primer tiempo. Lástima no fuimos a aguantar la diferencia. Y en el segundo también se llegó. Se llegó a Ramos a ese par de goles a lo mejor claro. Y bueno, después obviamente el ganan sobre el final. Una lástima. La verdad que por lo menos con un empate nos daba a morir para seguir trabajando. Gracias.